Este martes 22 de octubre, la Escuela de Ciencias Sociales y de las Comunicaciones de Unipaz llevará a cabo el octavo seminario Horizontes en la Comunicación, en donde se discutirán los desafíos y las oportunidades profesionales en el ámbito de la comunicación. Entre los ponentes destacados se encuentran José Fernando Domínguez, de la Dirección de Comunicaciones de la Armada Nacional, Giovanni Suárez Bayona, periodista de Noticias RCN, Diego Alfonso Guauque Peña, periodista de Investigación, Andrés Jacome Suescún, líder estratégico de comunicación organizacional de Ecopetrol. Este evento se realizará en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre a partir de las 7 de la mañana y será una oportunidad para estudiantes y profesionales de explorar el futuro de la comunicación en Colombia y su impacto en diversas industrias. El seminario forma parte de la decimoprimera jornada de emprendimiento y proyección internacional organizada por Unipaz.